Buenas noches, clan. Soy el Kota. Les voy a enseñar todo lo que necesitan saber que he descubierto del apache, de nuestro helicóptero apache AH-64D Lowa. Me dividiré el vídeo en dos partes. Primero, todo lo que tiene que ver relacionado a las funciones y lo que puede realizar el piloto. Y luego la segunda parte tendrá que ver relacionado a todo lo que tiene que ver con el artiguero. Solamente artiguero después. Se puede notar en el chopo que arriba tiene esta cabecita mágica. Este es el radar pasivo. Y el activo también. Están dos radares juntos. Tenemos la cámara y su marcador láser. Su cañón principal. Y aquí hay cosas importantes para los artilleros. El chopo, en base, viene con dos tipos de misiles. El aire-tierra. Los que están arriba, los que tienen camarita, son fijados por láser. Que luego les enseñaré como seleccionarlos dentro del artillero. Y los de abajo, que tienen cabecita blanca, son guiados por radar. También tiene dos conjuntos de cohetes. Contienen 13 cohetes en total. Perdón, tiene 18 cohetes. Y tiene también dos motores, por el cámara de encendido. Igual que el watcher. Ahora. Esta es la cabina del piloto. No es igual que el watcher. Por lo tanto tendrán que seleccionar un botón a su preferencia. Que generalmente es la F. Para poder seleccionar las opciones. Que salen en... A ver, voy a sacar esto ahí. Que salen ahí por azul. Para gestionar el helicóptero. Todos estos botones son utilizables. Pero con utilizables me refiero que se pueden seleccionar. Que dependiendo de la página que esté. Del canal en el que esté. O en qué pantalla lo hagan. Va a funcionar o no. Ahí los explico en breves. Ahora. Partiendo por el encendido. Primero. Igual que todos los vehículos casi aéreos. La gran mayoría. Se parte por la batería. ¿Cómo se siente la batería? La batería está en el lado izquierdo. Que es esta ruedita. Tú le presionas F. Y se prende todo el helicóptero. La batería. ¿Ven? Aún no vamos a entrar por el lado de. De la configuración. Así que me concentraré solamente en esta pantallita. Que se refiere a la ingeniería. Que es el torque. Del motor. Las revoluciones. Los RPM. Te dice también. La presión de aceite del motor. El motor. El motor. Fuerza. Etc. Mucha. 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 Información. Ahora que esté encendido. El. El. Vehículo. Se. Primero. Yo recomiendo. Para que no se olviden después. Es sacar el rotor. Brake. Perdón. Que es el. El freno del rotor. Sin esto. No vas a poder nunca acceder el helicóptero. Porque no te va a dejar mover las palancas de. De los colectivos del helicóptero. Por lo tanto. Se presiona. Y se desactiva. Ahora ya no tiene freno. Ya. Por qué. Lo digo esto. Porque si lo tienes desactivado. Y pones el APU. Y intentas. Darle poder. No vas a poder nunca. Porque no se. No van a moverse nunca. Las aspas. Ni las palas. Así que se desactiva. Esto. Lo. Lo explico también en breves. Que es. Para la interfaz. Ya. Primero. Para encenderlo. Se desciende el APU. Lentamente se va a escuchar. Como funciona. Como sube la. El APU. Trabajando. Haciendo su pega. Ya. No se va a notar ningún cambio aquí. Aún. Por si acaso. Pero cuando ya esté funcionando el APU. Para encenderlo. Primero. Tienes que seleccionar aquí. Estos son. Los inicios de. De los motores. Uno y dos. Ya. Presionas el uno. Y vas a ver como empieza a subir. Las revoluciones del motor. Uno. Dos. Y tienes que encender el motor. Dos. Al mismo tiempo. Dos. Y empieces a subir el motor. Dos. Dos. Ven como está empezando lentamente a subir. El calor. Y la velocidad. Los RPM están subiendo lentamente. Estos son los bases. entre 20, llegando casi a 20 18, 20, recién puedes subir los colectivos a idl 1 y 2 cuando lo desciendes, ya empieza a ganar potencia el motor y subir los RPM y el torque deben dejar que las del centro que son estas dos, se nivelen hasta 500 si ya quieren estar lo más seguro posible pero no es necesario cuando estén en 500 ya están nivelados entonces que sigues subes el motor a fly por ahí sale que justamente me tapa el troje y te suben los dos colectivos juntos cuando subes todos los dos colectivos juntos ya el motor ya está encendido ya está listo para volar las revoluciones están en su punto ideal y está ya funcional ahora si elevo el colectivo va a funcionar ya yo apago el APU por costumbre así que ignórenme a ver si quieren o no apagarlo es decisión suya pero recomendable por el manual ya el motor está listo funciona está listo esto la presión del aceite PSI en los dos motores los RPM etcétera calor, torque, todo esto ahora hablando de la parte de izquierda recién ven esta figura que sale de defecto esta pantalla esta es la pantalla de combustible ya ¿por qué? porque se puede ver aquí la cantidad de libras que tiene combustible el consumo de libras por hora por cada motor y abajo te sale total que por ahora bueno lo tengo solamente en cero en reposo por así decirlo gasta 582 libras por hora ya aquí puedes gestionar el bus o el no bus pero recomiendo dejarlo siempre normal ya porque puede haber temas aquí por el torque que pueda romper el rotor hay temas ahí ya ahí hay que tendría que tener ya más práctica el piloto ahora la interfaz ¿dónde está? se preguntarán mágicamente ya les diré fácil ustedes pueden hacerlo por botones si quieren pero para hacerlo más entretenido y realista ustedes miran a la derecha abajo ven esta cosa de acá esa es su interfaz y le hacen y le apretan o sea le apretan la F y ahí tienen el monocular puesto de la interfaz de vuelo como pueden ver le indique en el lado derecho usen este objeto para guiarse como no puedo ver en este lado de acá este es el indicador de el bariómetro también está el indicador de motor de torque que le sale por este lado también aquí le dice si suben o bajan este es el motor está aquí la CIMUR la dirección que está mirando la brújula voy a mirar acá para que se vea mejor acá abajo esta es la posición del arma principal a qué dirección está mirando si tuviera un piloto adelante se vería como a la dirección que él mirara esto se movería hacia un lado o otro porque estamos viendo la torreta completa arriba de eso mismo está aquí el indicador horizontal de la DEO esta R le va a servir más para el piloto les explico en la otra parte luego lo que le importa al piloto para volar esto el chopo es el poder el cambio de altitud dirección el horizonte que ya viene por defecto y para un dato extra que se descubrió si quieren tener el horizonte artificial en el HUD ustedes le apretan el shift y la B larga de barco disculpen eso con el shift y B larga de barco se les activa el horizonte artificial ahí se puede ver en ahí se puede ver en la interfaz en caso de que no lo quieran tener así pueden apretar antes de eso cada pantalla se puede configurar y tener una distinta función por ejemplo guíense siempre que las pantallas tienen un botón de menú que es esta M este M le va a llevar siempre al menú de inicio que es este este es el menú central del chopo donde pueden acceder a los radares pasivos activos armamento navegación acá abajo puedes entrar a la a la ingeniería que sería esta materia las revoluciones de motores vuelo combustible etc pero como un dato bien importante la pantalla izquierda siempre está limitada para los dos lados a que me refiero con limitada que en la pantalla izquierda no vas a poder acceder a muchas opciones por ejemplo no puedo acceder a la IS si la apriento no va a funcionar tampoco al TS ni nada de esto lo que te deja acceder a la pantalla izquierda en el lado del piloto es al armamento que lo ve el artiguero al al horizonte artificial que este sería que tienen en el que viene en la en la pantalla pero les recomiendo tenerla como horizonte mejor porque es más fácil por si acaso aquí igual le doy la información de Weapons que eso aún está en estudio de distancia de Weapons se puede acceder al combustible como antes vimos al inicio y no muchas opciones más porque este lado no no se usa mucho para esas cosas en cambio en la parte de derecha voy a dejar por si acaso aquí el perdón esta no era a ver cuál puedo dejar ya voy a dejar el combustible en la parte de derecha funciona igual que Lorra literalmente presionas la M y te vas a la pantalla del menú pero en esta pantalla derecha si te deja hacer más opciones aquí me refiero con opciones puedes irte al radar pasivo que es este que en esta pantalla tiene que dejarlo en stand-by entonces ustedes se van al menú se van a Ace y apretan este que es el del medio que se indica stand-by porque generalmente está apagado ya ahí está en stand-by y va a funcionar eso no necesitan nada más que hacer aquí luego se van al si pueden irse al TSD que este sería ya en estudios para el tema de waypoints y marcas aún está viéndose se podría agregar mapas pero aún no se ve también se puede no se puede entrar a la pantalla de waypoints pero sí se puede entrar a la pantalla de radar este es el radar activo ya ¿cómo se activa el radar activo? voy a quitarme la interfaz un momento ¿cómo se activa el radar activo? se activa con el control R control R y se activa automáticamente una manera fácil de hacerlo pero aún no está listo esta parte ¿por qué? porque aunque el radar esté activo si quieren ver los vehículos en el HUD en este HUD tienen que presionar el C-score cuando lo presionan no te va a decir nada no te va a cambiar nada pero al hacerlo podrá ver puntitos o sea vas a ver las marcas de los vehículos por el HUD si es que están activos y lo ve el radar lo vas a poder ver por tu interfaz ya ya está lista el radar ese sería el otro paso que sigue y ya bueno teniendo ya el HUD configurado con el horizonte artificial el radar pasivo bueno dejarlo en stand-by el radar activo funcionando correctamente que eso generalmente lo debería ver el artillero ya pero en caso de que se olviden pueden ustedes asegurarlo y dejar bueno yo dejo siempre el motor acá si es piloto ya y están listos para volar ah esto se me olvidaba esto son los indicadores de emergencia para para los en caso de que se incienden el motor ustedes tienen que ponerle R primero una vez ya y con esto lo testean si suena ven que funciona bien esto lo dejo en dish porque para que funcione esto no funciona muy bien esto casi no sirve para nada pero existe yo lo dejo activo por ese caso nada más se puede configurar por parte de este chopo o sea esto te muestra lo que hay afuera yo sospecho que esta es la cámara del que tienes acá adelante acá adelante déjame sacarla ah no no ya lo descubrí acá adelante tienes una cámara déjame ponerme en el Zeus esta camarita esta camarita de aquí esta es la que tiene el piloto es una camarita solamente para el piloto y esta es la camarita del artiguero ¿cómo me refiero con camarita para el piloto? de esto cuando aprietas acá esto te cambia la interfaz y puedes ver lo que está viendo esa camarita por eso no ves lo que está dentro aparte ves como que está afuera es por eso es porque está viendo afuera del chopo con esa cámara ya pero también si no quieres acceder a ella te acomoda mucho esta visual puedes simplemente hacer clic derecho y te pasa de directo a esa cámara que solamente una cámara visual no cambia mucho tiene nocturna térmica o sea perdón térmica nomás porque no tiene esta y eso pero este botoncito sirve para ver mientras vuelas lo que está viendo el chopo ya claro y se vuela como cualquier otro helicóptero pero al igual que el UH este tiene un límite para para el motor como ven el motor se sobrecalienta también no lo pueden tener al máximo si no se va a empezar a romper el motor si lo tienen al máximo se va a poner rojo y si se pone rojo es peligroso así que tenganlo al máximo en amarillo preferiblemente verde pero verde casi nunca a su vez eso sube muy poco ya tenganlo en consideración como les decía a ver voy a ver si las dejo quietas este lado de acá no se llega a ver diablo ese lado de ahí indica el cambio de altitud por si acaso eso es lo que me refería que tuvieran atención a esto muy bien para el tema de autorotación o alguna emergencia o aterrizaje lo ocupa para saber cuánto están bajando ya este helicóptero como como el guache está medido en pies ya aún no descubro cómo cambiarlo a metros pero ya es cosa personal está en pies medio en pies ya ahí está este sería todo lo correspondiente a piloto exclusivamente piloto ya la segunda parte del video les explicaré qué es lo que hace el artillero perfecto si tienen dudas aún estos son por si acaso son bueno les vuelvo a explicar cuando estás en la pantalla de inicio te sale también aquí DMS si lo presionas de nuevo en el botón de inicio te mandará de predeterminado te mandará la pantalla de historial de lo que haces por ejemplo yo con la F apretaba el auto hold la altitura que mantenía la altitura con la F y por eso se queda registrado ya pero esto no tiene mucha utilidad para nosotros en conflicto así que recomendaría saltarlo ya y eso es todo lo que tiene lo que corresponde con con piloto ahora viene la parte 2 para artillería como diría el cuicus vamos a hacer que